Sigue el ritmo Sigue el ritmo Y la baila se rima de todos Y la baila se rima de todos Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Te lo dice La noche Hoy decidí Romper cadenas Quiero escapar De mis quimeras De la rutina De la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense el mundo entero Será la soledad Mi calma y mi consuelo Hoy decidí Dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Quererme un poco Quererme un poco Y pensar también en mí Quiero tener mis alas Para poder volar Y así vivir un solo momento Contra lo que piense el mundo entero Será la soledad Mi calma y mi consuelo Adelcítico Baila la cumbia con sabor Sigue el ritmo Y seguirá el sabor Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras Que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense el mundo entero Será la soledad Mi calma y mi consuelo Lo que piense el mundo entero ¿Qué es lo que piense el mundo entero? 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 Gracias por ver el video.